Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Como una pequeña agulera Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Gracias! 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 That was the bilingual portion of our show.